Nos movilizamos viendo la situación de la Argentina en general, sabiendo que votamos un gobierno que consideramos y pensamos que nos iban a apoyar y hasta el momento no estamos viendo respuestas de ningún tipo. Somos cooperativas autogestionadas, bajamos muchísimas obras a la provincia. Toda la gente que está acá son presidentes de cooperativas que entregaron obras a la provincia de Catamarca. ¿Obras como cuáles? El SIC Norte, que fue uno de los SIC más grandes del noroeste argentino. Lo terminamos nosotros, después de varias manos que venían, que lo armaba uno, que lo hacía otro, que lo dejaban. Las cooperativas nuestras lo terminaron. Cooperativas que están hoy acá y cooperativas que no, que pertenecen a otra federación, que también conforma CNST, la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo. Esa fue una. Entregamos salas de jardín de infantes, entregamos módulos habitacionales, entregamos veredas, playones deportivos, refaccionamos clubes. O sea, fueron muchas las obras, muchas. ¿Y ahora qué pasa? ¿Cuál es la situación? Y ahora la situación es que nuestras cooperativas se tienen que reinventar todos los días. Somos cooperativas de construcción y nos tenemos que reinventar para poder llevar un plato de comida a nuestra casa. Queremos obras, otra vez, queremos volver a salir a trabajar con obras, con obras para la provincia. O sea, no estamos pidiendo ni siquiera nada para nosotros. Es trabajo para generar obras. Disculpe, ¿cobran algún tipo de ayuda por parte del gobierno, algún plan? Sí, cobramos planes sociales. Pero, bueno, hoy el ministro, el día lunes o la semana pasada, no recuerdo, informó de que no van a dar más planes sociales. Estamos totalmente de acuerdo que no den planes sociales. Pero que activen las obras en las cooperativas como lo hicieron hace unos años atrás. Nosotros hace 10 años atrás trabajábamos con nuestras cooperativas. Empezamos a cobrar un plan social, ¿cómo? El plan en ese momento se llamaba capacitación con obras, en donde se capacitaban a las cooperativas y nosotros ahí salíamos a entregar obras a la provincia. Después, o sea, eso se terminó. Nosotros firmamos un convenio antes de que ingresara el gobierno de Macri para hacer 30 salas de jardín de infantes en la provincia de Catamarca. Llegamos a hacer 6 de esas 30 que se firmó dentro del gobierno de Macri y obviamente nos mandó a estudiar y nos guardaron. Pero necesitamos reactivar nuestras cooperativas. Estamos preparados para entregar obras y necesitamos que el gobierno, tanto provincial como nacional, nos apoyen y nos acompañen para poder seguir trabajando. Gracias.